chicas de youtube como están una vez más aquí make en un nuevo vídeo y hoy voy a mostrarles algo diferente normalmente por las noches yo me pongo a jugar con la master banda diferentes tipos de juegos y todo esto esta noche habíamos seleccionado led for dead como juego de esa noche pero como estábamos curiosillos de jugarlo con mods decidimos instalarnos algunos de estos totalmente random y queríamos ver el resultado de ellos entre sonidos y memes bien rancios así que el siguiente vídeo son clips de estos momentos de jugar con ellos al principio tenía unos problemillas de audio con el micrófono pero con el tiempo del vídeo se resuelven estos entonces no hay mucho problema así que sin más que decir vamos con los memes bien rancios con ellos los tomándonos en este desmadre y ahorita may may Ehi-haha Oh, ver... O-oh Daniel, este es mi plan Primero buscar previsiones Luego iniciamos el gran final de la pasión del baile Tiene de todo Focos, nuevos especiales, humor... El tránsito no lo verá ¡Gracias a los chuluches! ¡Estamos poniendo sin caja! ¡Dios! ¡Lo has tirado en un pie! ¿Qué se me está? La de quedando el güey ¡No! 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 Una oleada grande ¡No! ¡No! Se ve como que la sombra de cuadra es rectangular El personaje El personaje ¡Ay el Yoshi! 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 Ya no van a dejar de salir hasta que se acabe la... el concierto El concierto? Es el que va a empezar ¡Oh! ¡No! ¡Ay! ¡Piche Donkey Kong! ¡Ahí viene! ¡Piche Josh! ¡Se lleva el link! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso no lo veo como Donkey Kong! ¡Tiempo acuerdense! ¡Es enix se está quemando güey! ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡Me estaban quemando! ¡Oh! ¡Me agarró una monita! ¡No! ¡Estoy hasta arriba! ¡Ah! 3 2 3 4 1 2 Ejความ 2 3 2 2 3 3 4 4 3 4 4 5 5 6 El Yoshi wey Son las gaviotas esas ¿Ya viste? ¿Ya viste el bomba? ¡Ah! ¡Es incierto! ¡No te quiere tirar! ¡Quítate! 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 ¡Oh! ¡Venga! ¡Se cayó bien, güey! ¡Oh, sí! ¿Ya escuchaste? ¡Sí! ¿Dónde? A ver Por aquí, por aquí, por aquí ¡Oh! ¡Míralo, míralo! ¡Ahí está! 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 Y suena, güey. El Yoshi... ¿Uy, Lara, you? Aquí habíamos corriendo, yo entiendo, güey. ¡Me han deceivedido! esta flotando este wey esta bien chiquito esta bien chiquito oh la verga la verga la verga que fue esa yo los veo wey yo los veo son el ramo estos cabrón es el ahi viene wey es el wey chengas 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 ahi viene ahi viene la verga la verga la verga salieron volando todos el sonido no no osea es eso pero como son un chingo de pasos de don cangrejo wey me escuchan raro wey no osea es eso me escuchan raro wey es que es como palabras wey hoy una dwey ah si 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 una granada hoy si wey está топتiri se divide se divide ¿Ya lo reviste al chino? ¿Dónde está? Ahí está la derecha, no salve Toma, ves que no me dejan mover, me estás acabando Con permiso Con permiso No, ahí me agarra el Bushi, güey La que pasó en todo Me agarra el Bushi Todo, güey Esto me está poniendo, cosa fina ¿Qué es? Se quedaron con el Nick Uy, bienvenido Me enteraron la puerta en la cara DeFi ¿No? Huracab Children Que la gente se tiene en ese momento Un de sus Hay Hay вообще Gracias.